qué tal muy buenos días hoy es martes 12 de abril del 2022 es el día internacional de los vuelos espaciales tripulados el 12 de abril de 1961 se produce un acontecimiento extraordinario para la humanidad el primer viaje espacial tripulado por el ser humano fue protagonizado por el ruso Yuri Gagarin años después en 2011 la asamblea general de la ONU declara el 12 de abril como el día internacional de los vuelos especiales en Puerto Vallarta tenemos una temperatura en promedio de 22 grados centígrados la máxima en 27 la mínima en 20 y el amanecer a las 7 de la mañana con 44 minutos Mauricio Lira Noticias PB Noticias PB Nayarit Noticias Puerto Vallarta gracias una persona lesionada en accidente allá en San Pancho esto que se hizo viral en las redes sociales y que tiene que ver con un hecho de violencia la fiscalía imputa a Manu Vaquita por el caso de Aristóteles Sandoval los cargos son presuntamente por homicidio calificado y encubrimiento la defensa apegada a su derecho solicitó la ampliación del término constitucional de las 144 horas la fiscalía estatal formuló imputación a José Manuel S por su probable participación en los hechos ocurridos en el mes de diciembre del 2020 en los que fue asesinado el ex gobernador de Jorge Aristóteles Sandoval Díaz en el municipio de Puerto Vallarta así que le imputan a Manu Vaquita por el caso de Aristóteles una aparatosa volcadura de un taxi de Puerto Vallarta fue lo que se originó también en las últimas horas esto sobre la carretera 200 cerca del crucero de Sayulita se trata del taxi 1437 el cual quedó totalmente destrozado te comento cuando son las 6 de la mañana con 10 minutos que hospitalizan a un niño de tan solo dos años de edad quien se bañó con agua hirviendo se echó encima un calentador de biberones y ahí resultó con quemaduras de primer y segundo grado fue internado de urgencia en la clínica 42 del Instituto Mexicano del Seguro Social es un niño de dos años el cual por accidente jaló un calentador de biberones y se lo echó encima causándose quemaduras de primer y segundo grado en cara cuello tórax y en el abdomen situación por la cual el personal de trabajo social solicitó la presencia de las autoridades municipales una verdadera tragedia murió rumbo al hospital tras caerse de una mula se trata de un hombre de la tercera edad vecino de llano grande de hipala en el municipio de cabo corrientes protección civil lo trasladaba de urgencia a Puerto Vallarta pero murió a la altura de barranca honda cerca de boca de tomatlán se registró este lamentable accidente en el poblado de llano grande de hipala en el municipio de cabo corrientes en donde un hombre de la tercera edad cayó de una mula cuando se encontraba realizando el recorrido por sus potreros también una verdadera y lamentable información bien pues las autoridades deportivas en jalisco y de Puerto Vallarta en lo que es el code y el comude pues nada saben de las escuelas que prometió osvaldo sánchez en campaña en el caso de que ganara el profesor luis michel morena en puerto vallarta cosa que sí sucedió pero que no se ha visto la cristalización de estos ofrecimientos por las escuelas deportivas que prometió el ex arquero nacional y de las chivas osvaldo sánchez niños pequeños trabajan vendiendo productos en mezcales pues aprovechando que están de vacaciones son explotados por gente irresponsable la calle cuba denuncian es una pista de carreras urge la colocación de boyas los vecinos también denuncian postes en mal estado a punto de caer en bahía de banderas el ine confirmó hubo gente armada en casilla 1983 el pasado domingo la revocación de mandato conforme a la directriz que marca la constitución informa el ine en circula en la red nota por nota te comento que la fiscalía general de la república y lo soya retrasan audiencia por caso agro nitrogenados buscan acuerdo regulatorio si hubo un boicot es de quien no dio dinero para instalar casillas revira lorenzo córdoba titular del ine al presidente de méxico la revocación de mandato los estados que registraron más votos para quitar a amlo de la presidencia la comunidad lgbt también celebra semana santa algunos son fans de lady caga o rosalía a nosotros de la virgen de los dolores las fortunas de multimillonarios rusos en sociedades offshore un reto para las sanciones ahora de occidente saludo abel ballesteros excelente mañana también para lidia garcía buenos días mao buenos días mao dios te bendiga el pato lucas también saludándonos a esta hora de la mañana pues algunos disfrutando de estas vacaciones del periodo de semana santa y también de pascua buenos días mao y saludos a toda la gente de mascota y talpa de allende jalisco desde california desde los eeuu gracias muy buenos días comparece los soya por el caso de agro nitrogenados mandatarios de morena triunfó la democracia participativa la revocación de mandato amlo justificó que la baja participación fue por trampas del ine mexicanas consiguieron medallas de plata y bronce en la olimpiada femenil europea de matemáticas mamá de cristian nodal fue diagnosticada con tumor maligno con el colon la invasión de putin a ucrania inició una crisis alimentaria mundial lópez obrador me quedo y vamos a continuar con la transformación selensky y putin sólo planearán reunirse cuando termine la gran batalla de donbass esto informa el gobierno de ucrania vamos a seguir informando mantente siempre el tanto de nuestras transmisiones de la información que se está generando minuto a minuto en la página de noticias pv noticias pv nayarit y de noticias puerto vallarta por el favor de tu atención muchísimas gracias buenos días